El día de hoy haremos marcionos de guanábana, así que esta fruta es deliciosa, rica, sabrosa, no sé cómo decirte porque es una maravilla esta fruta. Así que el día de hoy, ya que probé unos marcionos de guanábana, de alguien más, y dije no, entonces yo me voy a hacer mis marcionos de guanábana para probar que tal vez sale por primera vez. Así que lo que voy a hacer, simplemente ya las tengo totalmente lavadas, lo único que voy a hacer es tratar de sacarle las pepitas y solamente quiero la pulpa, porque la pulpa es lo que voy a necesitar para hacer los marcianos, hay muchas maneras de sacar las pepitas, pero yo lo saco de esta manera, tú lo puedes hacer como tú quieras, no hay problema. La cosa es que vamos a necesitar solamente la pulpa porque la pulpa nos va a salir de ahí unos marcionos cremosos, deliciosos, ricos, suavecitos y además muy económicos. Como pueden ver chicas, aquí estoy un poco pensativa porque no tenía azúcar blanca y esto se hace con azúcar blanca, lo único que tenía era azúcar rubia, así que dije no hay de otra y lo voy a hacer con azúcar rubia, aunque cambie un poco el color, pero no me queda otra, entonces utilicé el azúcar rubia. Pero si tú tienes azúcar blanca, preferible hacerlo con azúcar blanca ya que no le va a cambiar el color, pero a este que hice y le puse azúcar rubia, pues le cambió un poquito el color, pero el sabor sigue siendo delicioso, rico y eso es lo más importante. Y como pueden ver, simplemente licuó y simplemente lo estoy poniendo en una jarra y obviamente estoy tratando de licuar todo y ponerlo en una jarra absolutamente todo. Obviamente que si le echas mucha agua va a salir feo, así que lo mejor es echarle poca agua a medidas y te va a salir mayormente rico porque vas a sentir el sabor de la fruta. Si me pregunta, ay Susan, ¿cuáles son las medidas de los marcionados que se hacen? Bueno, chicas, yo lo he hecho simplemente al ojo, o sea, yo mido el agua, mido la cantidad de fruta y yo lo he hecho al ojo, o sea, yo prácticamente no soy mucho de medir, simplemente al ojo pues me sale todo bien, pero eso sí, hay que tener como que cuidado de pasarse y toda esa cosa. Entonces siempre hay que ir probando el sabor, todo eso, ¿sí me entienden? Y eso es súper fácil y sencillo de hacerlo, simplemente vamos a llenar todo. A mí me salió como 18 marcianitos y como pueden ver, el kilo está a 5 soles. Entonces como pueden ver, si ustedes van a vender, pues le va a salir súper bien, ya que obviamente le va a salir como una ganancia, ¿no? Así que el día de hoy quería compartirte esto. Bueno, eso fue lo que quería compartirles a ustedes, los verseros de Guanabara, ya que para mí son los mejores. Me encanta esta fruta, pero ustedes también tendrán su fruta favorita. Cada persona es diferente y como pueden ver, simplemente me quedo por aquí uno chiquitito y también lo voy a poner. Y aquí ya estoy prácticamente, los tengo todos y lo que voy a hacer es contarlo y prácticamente tengo como 18 marcianos que me salió de todo eso. Y como pueden ver, aquí lo estoy haciendo en el día y después ya lo puse a congelar, todo eso. Porque el día de mañana vamos a tenerlo totalmente duros los marcianos y ya van a estar congelados para poder consumirlos o comerlos o venderlos como tú quieras. Fácil, sencillo, rico, delicioso. Así que espero que hagas esos marcianos y me cuentes. Chicos, ya pasó el día siguiente que hice los marcianos de Guanabara, así que el día de hoy vamos a ver cómo quedaron. Estos son algunos de los marcianos, porque como pueden ver, ya están congeladitos, ya están. Se puede escuchar, ya están duritos para comerlo. Así que ahora vamos a probar. Aquí voy. Este es el marciano. Por primera vez que hago y me sale delicioso, rico, cremosito, ni siquiera está duro. Está delicioso y suavecito. En este calor que hace acá en Lima, pues esto es una delicia. Así que te invito a... Y si has probado, me comentes abajo cómo lo llaman en tu país y cuál es la diferencia entre el nombre y el tuyo de tu país. Aquí tiene más que decir. Bye, bye.